Amor, ya me voy a trabajar. Por favor, cuides a mi hermana. Sí, sí, yo la cuido, no te preocupes. Tranquila, hermana. Estoy en excelentes manos. No puede ser, olvidé las llaves. ¿Qué hace esto en el suelo, hermana? ¿No es una camisa tuya? Ah, sí, es que seguramente se me cayó porque lleva ropa la mar. Bueno, yo regresé porque olvidé las llaves del carro. Bueno, yo te la llevo, a ver. Qué raro. ¿Qué será pasando aquí? Hermana, ¿estás segura que a las barrigas no vi nada de ropa en el lavadero? Ah, sí, hermana. Lo que pasa es que quizá por el cansancio que ando se me olvidó llevarme la ropa. Pero además, no es demasiada. Ustedes dos están muy raros. No, no, no. ¿Cómo vas a creer? ¿No me vas a decir que vas a pensar mal? Ay, hermanita, el león busca por su condición y no será que tú eres la que esconde algo. No, no, para nada. Yo no estoy ocultando nada. Disculpen. Y me voy a trabajar porque se me hace tarde. Nos vemos luego. ¿Esto es tu culpa? Es tu culpa por no querer esperarte. Estos dos me están ocultando algo. Sí, en ese momento no sé que vaya que se dice. Amor, te tengo una noticia. Estoy embarazada. ¿Qué? ¿Significa que voy a ser padre? Sí, y tú vas a ser tía, hermanita. Pero, ¿qué les pasa? ¿Por qué las caras largas? ¿Acaso no les da emoción? Claro que sí, hermanita. Mira mi cara de felicidad. Los hijos son una bendición. Sí, los hijos llegan en el momento menos esperado, ¿no? Bueno, en lo que ustedes procesan la noticia, yo iré a contarle a mi amiga María. Con permiso. Me mentiste. Me dijiste que yo no tenía nada con ella y todas las promesas que me hiciste. ¡Eres un cínico! Sí, te mentí. ¿Y qué? Bien sabías que tu hermana era mi esposa. Yo la quiero y no la voy a dejar. Además, tú sabías todo esto cuando empezamos. Amor, hermana, he organizado una cena sorpresa. Pero, invité a alguien muy especial. No tardaré en llegar. Pero, amor, ¿quién más importante que yo? Tu esposo, el padre de tu hijo. O tu hermana que ha estado desde pequeña contigo. Ah, creo que ya llegó. Ya regreso. Eres una maldita manipuladora. Ay, ¿quién habla el santito? Eres un mentiroso. Tú, santito, también. Pedro, hermanita. Les presento a Marcos, mi amante. ¿Qué? ¿Pero qué te pasa, Raquel? Sí, y llevamos seis meses saliendo. ¿Y me lo dices así, tan cínica en mi cara? Relájate, amor. ¿Y a ti qué te pasa, hermano? Ay, ¿qué me pasa de qué? ¿Ves que te lo dije? El león busca por su condición. No, hermanita. ¿Y sabes? El bebé que estoy esperando no es tuyo, es de él. Sí, la verdad, ahora veo por qué te casaste con ella. Es una mujer extremadamente bella. ¡Pues yo también tengo algo que contarte! ¡Pedro, no lo hagas! ¡Yo también tengo un amante! ¡Y es tu propia hermana! ¿Cómo la ves? ¿Y pensaste que eso me iba a sorprender? Él no es mi amante, es mi abogado. Y está aquí para asegurar la infidelidad de ustedes dos. Hace dos semanas puse cámara en esta casa. ¿Qué? ¿Sí? ¿Pensaron que me iba a quedar así después que pisotearan mis sentimientos? ¿Tan tranquilo? A ver, amor, nosotros lo sentimos mucho. ¿Y eso lo pensaste cuando te estabas metiendo con mi hermana? Hermana, perdóname, por favor. No, tú ni me dirijas la palabra. Eres una pésima hermana. Desde ahora, yo ya no tengo familia. Hermana, déjame explicarte, por favor. ¡Ahórratelas! No quiero oír nada de ustedes dos. Pensé que no eran malas personas, pero desde el momento que viví en el espejo, me dio miedo de pensar de lo que soy capaz. Estoy tan enojada, y por favor, ¡lárguense! No quiero verlos. Señor, le pido de favor que me acompañe, porque la orden de alejamiento ya fue emitida. Mi amor, yo te puedo explicar todo. Señor, no voy a pedírselo otra vez, así que por favor, acompáñame. Hermana. ¡Lárguense! Perdóname. ¡Lárguense! 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 Aper audiences. ¡Lárguense! Deutsch!